...y recarteteo, la mayor parte sobre la décima avenida norte y final de la segunda calle poniente, esto del barrio San Sebastián Analco. Algunos municipios que han sido intervenidos durante la primera fase son San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla, Sollapango, Apopa, Ciudad Delgado, Sonsonate, Hilo Vasco, San Isidro, Aguachapal, Atiquizaya, El Triunfo, Guadalupe, Santiago Analco, entre otros. Gracias.